Manuel Narváez Robles, presidente del Poder Legislativo en Nayarit, lamenta que durante el periodo de la vigésima novena legislatura no se haya logrado impulsar la ley agropecuaria. Me duele no haber podido avanzar en ella. Tenemos un borrador, algunas inquietudes muy fuertes de parte de los señores diputados. En un estado preponderantemente agropecuario no tenemos una ley al respecto. Agregó que ninguna legislatura se ha preocupado por ayudar a los productores del campo creando una ley que los proteja. Se ha preocupado, nos incluimos. Nosotros tenemos ese bosquejo, ese borrador, pero no logramos concretar el consenso porque, debo decirlo, las agrupaciones diversas de los productores agropecuarios no tienen un liderazgo, en mi opinión, formal, unificado, que nos permita tener un interlocutor adecuado en forma técnica, en forma práctica. Y cada rama de la producción tiene tres grupos. No hay una verdadera profesionalización de los intereses. También Manuel Robles expresó que el problema que año con año viven los productores de frijol en el estado de Nayarit por falta de comercialización es más tradicional que la feria de Tepic. Tiene más años de tradición el desorden en la comercialización que cualquier evento histórico en Tepic. Cada año, cada año, vuelve a nacer esa desorganización que yo ya la veo hasta tendenciosa, hasta intencional, que le da mucho dinero a los coyotes y cero dinero a los productores.